¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando la house de 4.000 dólares. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en Skin Club, que atención, han puesto nuevas cajas que les vamos a dar muchísima caña en el vídeo del día de hoy. Pero para ello, primero tenemos que saber cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además del dinerito extra, entraréis en el sorteo de los cuchillos semanales. Aquí tenéis al ganador de ese maravilloso Bowie, Slaughtered. Y ahora, chicos y chicas, vamos a ver las formas de depósito que tenemos. Tenemos G2P que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos Skis, tenemos Paypal y PaySafeCard, con las cuales compramos las tarjetas que nos añadirán balance. Y por último, criptomoneda. Os recuerdo, chicos y chicas, que también tenéis la posibilidad de ganar cajas, balance, abriendo simplemente cajas. Costan puntillos y también las entradas al Major. Pero lo primero es ver si hay batallas interesantes. No parece. Así que lo que vamos a hacer, chicos y chicas, es abrir estas cajas que de momento yo no las he abierto. Vamos a la primera 20 dólares que se llama Moon Knight. El objetivo, chicos y chicas, el día de hoy es ganar el máximo dinero posible. Porque al final del vídeo voy a hacer un upgrade para conseguir esa M4A4 Hull, que la he hecho mucho de menos. Creo que se ha puesto muy cara y vamos a intentarlo lo máximo posible. Parece que el objetivo es esta Desert Eagle junto a la Printstream. Son 100 dólares, chicos y chicas. Por lo que vemos, es una caja de solo pistolas. Así que buscamos Desert Eagles. De momento no pinta nada bien. Esto es un desastre absoluto. 77 dólares. Bueno, no se pierde tanto dinero, por lo que parece. ¿Cuánto porcentaje? Hay un 65. Tengo que ser un desgraciado de mierda para que en todas me ha hecho salido la misma. Vamos a abrirla otra vez. Vamos a ver si hay suertes en alguna de ellas. Esto parece que no pinta nada, nada bien. Hemos perdido ya 50 dólares en dos aperturas. Vamos al último intento. Oye, y si no sale, es que la cosa está complicada y no os lo recomiendo. Ahí tenemos una Desert Eagle. Vamos a ver cuánto vale, si ha merecido la pena. 93 dólares. Bueno, nos ha tocado una con Star Trek, gracias a Dios. Vamos a quitar estas. Me voy a quedar solo la de Star Trek. Personalmente pinta complicado, ¿no? Esa caja. Por cierto, si nos dan esta caja hoy gratis, sería espectacular. Así que vamos a intentar abrir un montonazo de cajas. La de Moon Knight no la recomiendo. Hanami. Vamos a ver esta caja. Son 30 dólares cada una. Si nos toca las Galil, hemos palmado como auténticos titanes. Sobre todo esta, ¿vale? La Galil azul no nos interesa. O sea, el resto nos viene increíble. Hay gente que se ha hinchado. Vamos a ver si nosotros somos uno de ellos. Vale, me ha tocado una M4-1S que pinta bien. El resto ha sido una auténtica mierda. La M4-1S tiene que ser top 33 dólares. Hemos gastado, si no recuerdo mal, 150. No es lo que estamos buscando. Vamos a darle otra tirada. Voy a ocultar esto. Por favor, ¿eh? Bueno, un AK Blue Sport. Un M4-1S. Aquí, como no hayamos ganado dinero, me tiro por un precipicio. Vale, 197 dólares. Esta caja, chicos y chicas, parece que pinta bastante. Mejor la de 30 dólares. Esperad un momento que no he podido vender las Galil. Que estas armas no me interesan. Perfecto. Mantenemos el resto. Mientras aquí la gente hinchándose, chicos y chicas, consiguiendo cuchillos. Vamos a... Ojito, 72 dólares de batalla de caja. Chicos y chicas, no me puedo resistir. ¡Vamos al lío! Estaría muy bien recuperar dinero de esta batalla de caja. Como acabáis de ver, hemos metido 72 dólares. Objetivo es recuperar lo máximo posible. Venga, va. USP Cortes, atención que se puede hinchar el tío. Me acaba de recortar. A ver que se lleva... Menos mal que no se ha llevado el AK. Estaba nervoso. Vale. Las últimas creo que son las que más cuentan. La misma escopeta. Venga, por favor, eh. Hazme ganar dinero que si no me pongo tristón. Vale, aquí. Bueno, esta es la importante. Esta es la importante. ¡Wow! Ya me ha ganado. ¡Me acaba de reventar el culo, tío! Con esa USP Cortes. ¡Qué lástima! ¡Qué puñetera lástima! 60 dólares. Me cago en la puta. Bueno, nada. Se acaba de hinchar este tío. Vamos a ver cuánto se ha llevado. Pintaba bien para nosotros, pero en la caja importante pues se ha llevado 130 pavos. Pues nada, perdemos, chicos y chicas. A veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida. De momento estamos 100 dólares por debajo porque habíamos recuperado un montón de dinero con la anterior caja de Hanami. Vamos con la de Elden Ring. No sé si vosotros habéis jugado al juego. Vale. Estas acas en rana. Pero esta caja vale 35 dólares. Ah, vale. Lo peor es esto. Estaba flipando. Vale. Si nos toca Casimón, depende muchísimo el estado en esta caja, ¿eh? Muchísimo el estado. Y si nos toca el cuchillo Paracor sería una auténtica barbaridad. Vamos a ver por dónde van los tiros. Acas muy bonitas. Pero creo que nos vamos a estampar con todo el equipo. ¿Cuánto hemos metido? 175. Pues fíjate. Hemos palmado 45 dólares. Si mis cuentas no me fallan. Venga, va. Por favor. Un cuchillito. ¡Ahí! Un cuchillito ahí travieso. No pinta bien la cosa. ¿Cuánto es esto? 118. Lo vamos a intentar por última vez, chicos y chicas. Pero esta creo que también va a pintar rana. Ojo. La Point Distray. Uy, el cuchillo. Me había puesto nervoso. Ojito a la Point Distray. Depende del estado. 33-33. Pues nada, chicos. Vamos a vender estas acas que no nos interesan. Mantenemos una. ¿Y con cuánto balance tenemos? 521. Aquí hemos palmado como titanes. Aunque la caja gratuita, chicos y chicas. Parece más cerca que nunca. No veo ninguna batalla interesante. Ahora vamos con la caja top. New Saga. Donde veis hay mucho cuchillo. Y a partir de cuál nos interesa. Del Paracord. Si nos toca de un Guzmán. O peor, mal. Si nos toca... Yo veo bastantes posibilidades de ganar, chicos. Yo veo fe... Bueno, a este la toca el Karambit. Madre mía. Si me toca el Karambit, grito como un auténtico condenado. Porque os recuerdo que esto va a ir todo un upgrade para el M4A4. ¡Hole! Vamos a por la caja más tocha, chicos y chicas. Que solo tenía Goodknife. Mamá. Vamos a por la segunda. Venga, va. Por favor, eh. Por favor, que me toque algo si no me pego un tiro en los huevos. Venga, va, 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 va. ¡Bue! ¡Malvo, güey, tío! Digo, si me toca el Paracord a un 107. Vamos remando poquito a poco, chicos. Vamos remando. Venga, va. A la tercera va la vencida. Hay las nuevas cajas. Hay las nuevas cajas, chicos y chicas. Que solo nos ha ido bien la de 30 dólares. Vamos a por la última. Vamos a ver lo que nos toca, chicos y chicas. Hoy el día pinta complicado. Las cosas como son. Bueno, el navaja. Creo que valía algo más. 113. Nos quedan 21 dólares. ¿Y qué podemos hacer con 21 dólares, chicos y chicas? Pues ir a la Moon Knight esta que no nos ha dado nada. Rezando que nos dé una desligue el guapa. Y creo que no me da para la caja gratuita que nos hubiera salvado bastante. ¡Ojito! ¡Bueno! La de 20 pavos nos ha dado 14. Maravilloso. Pensaba que era más. Pensaba que era más. Nos quedamos, chicos y chicas, al borde de conseguir la caja gratuita. Lo que sí hay que hacer es... Rezar 20 padres nuestros para que nos salga esto. ¿Cuánto porcentaje tenemos? Un 15. ¡Hostias! Pues parecía... Pintaba peor, ¿eh? Un 15 puedo soñar. Izquierda-derecha, 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 izquierda-derecha. Voy a confiar en la derecha. No me preguntéis por qué. Creo que puede salir bien, chicos y chicas. Así que... ¡Vamos al lío! Imaginaros, ¿eh? Imaginaros. ¿Ojito? ¡Ay! Bueno, era como un 30 y algo. Era un 30 y algo, tío. Esto va a ser muy chungo. Va a ser muy chungo. Pero si vosotros, chicos y chicas, reventáis el vídeo al like, prometo que lo voy a intentar la semana que viene. Si seguís apoyando a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, pero ese M4 haul la quiero para mí. Quiero recuperarla porque es mi skin favorita de todo el juego. Así que nada más, chicos y chicas. A veces se gana, a veces se pierde. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Esta tarde habrá contratos, así que no os lo perdáis porque pintan muy, muy top. ¡Un saludo y hasta esta tarde! ¡Chao, chao!